Corazón, esta vez te pido de rodillas que me des otra oportunidad Porque sin ti las noches son tan solitarias No, lo nuestro no puede continuar, adiós Hace mucho tiempo desde que te fuiste Y mi vida no es igual Y no importa cuanto trate No te logro olvidar Y aunque trate de resignarme Mi corazón no es capaz Una vez más quiero besar tus labios Una vez más quiero sentir tu piel Esa piel tan dulce Sin ti las noches son tan solitarias ¿Por qué no tratamos una vez más? Sin ti las noches son tan solitarias ¿Por qué no tratamos una vez más? Trang, 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 trang Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Con mi corazón herido Yo te quiero suplicar Que me abras tú la puerta Porque quiero entrar Para recordar tu vida Llena de felicidad Yo soy un pintor Que no vas a olvidar Mejor que Picasso Yo soy el general Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Una vez más quiero besar tus labios Una vez más quiero sentir tu piel Por favor Sin ti las noches son tan solitarias Y tristes que son ¿Por qué no tratamos una vez más? Por favor Sin ti las noches son tan solitarias Vuelve a mí ¿Por qué no tratamos una vez más? No sé por qué te quiero tanto No lo he podido explicar Busco todas las maneras para explicarlo Tanta alegría, tanto encanto Que no logro olvidar No, 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 no Y aunque trate de resignarme Mi corazón no escapa Una vez más quiero besar tus labios Una vez más quiero sentir tu piel Sin ti las noches son tan solitarias Y tristes ¿Por qué no tratamos una vez más? Tran, 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 tran Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Quiero volver a tu vida Me voy a comportar Yo te juro mamacita Te voy a respetar Tu corazón y el mío Quiero huir pa'rpitar Hace música sabrosa Que me pone en amar Tu piel y la mía que empiezan a sudar Dime si no es suficiente Para otra oportunidad Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Tratemos otra vez Damos otra oportunidad Una vez más quiero besar tus labios Una vez más